Música Esta semana se cumplieron 10 años de la fecha en la que supuestamente Spiderman 4 habría llegado Sí, la continuación de la trilogía protagonizada por Tobey Maguire habría arribado en una semana como hoy, pero del año 2011 Aún hay muchos fans que lamentan su pérdida Sé que has pasado por cosas difíciles, pero trata de disfrutar este día Apenas es el comienzo, una cosa termina, una nueva inicia Es por eso que en este video repasaremos una de las entrevistas más extrañas e inéditas en la web Donde nuestra leyenda Tobey Maguire nos habla sobre cómo hubiera sido un cruce de su Spiderman con los Vengadores No es cierto Pero eso no es todo, ya que también nos habla de cómo se sintió después de dejar la trilogía Sobre lo que venía después de Spiderman 4 Las escenas que eliminaron de la polémica Spiderman 3 Y sobre su vida después de su retiro como Spiderman Debes extrañarlo mucho La vida ha sido dura sin él Así que atento con sus palabras que esto se pondrá muy interesante Estoy nerviosa Cuando al actor le preguntaron sobre qué tenía que pasar para que él aceptara ser Spiderman 4 Le recordaron que su director y amigo Sam Raimi Había declarado antes que solo aceptaría dirigir la película Si Tobey Maguire estaba adentro Si era con otro actor Un reemplazo Él no iba a aceptar Son grandes amigos Y no se defraudarían el uno al otro Mejor amigo Además tenía que haber una nueva historia para Peter Parker Que realmente requería contarse Así que con la palabra del director en mente Tobey Maguire respondió Now I apologize for asking this question But I know everybody asked it About the fourth film Yes We talked to Sam about it He said he wouldn't do it Unless you were on board We asked Sam what it would take To get him on board And I'm going to ask you What it would take to get you on board What did Sam say It would take to get him on board That's an interesting answer He said that he would have to see A deficit in the character Peter Parker But still needed to be addressed That's a good answer Mine won't be as interesting Or as well thought But for me There would have to be A great screenplay A great story Something really worth telling Some new territory For us to go on With Peter Parker Sam would have to be involved The right cast would have to be in place And then I would consider it Más tarde Al actor le preguntaron Sobre que había muchos rumores De que los productores Buscaban reemplazarlo Y hacer un reinicio Varias personas Habían cambiado de opinión En que Tobey Maguire Siguiera siendo Spider-Man Y el actor a eso respondió Well, I mean You know The studio Will make more Spider-Man movies One way or the other And You know You never know Until you're there So it's hard to say What people's mind frames are like And I mean Today it might be one thing I mean You know There's a lot that has to happen And like I said They'll figure out How to make them One way or the other I mean You know Warner Brothers With Superman And Batman It's like You know They can recast They can bring in new people And they can reconceive things And come at it From the You know Have a different take You know Who knows Whether we continue This story With this Cast of people Or not We'll see And how open people are I don't really know And you don't know Until there's There's something You know In front of you The actor Tobey Maguire También tuvo que responder Una de las preguntas Más famosas De los fanáticos Hasta la actualidad Es si estaría interesado En participar en una película Haciendo equipo Con otros superhéroes Como Los Vengadores Si antes de hacer Spiderman 4 Le proponían aparecer En esa película ¿Aceptaría? No sé Depende Supongo Depende Depende De lo que era el filme O quien era el filmmaker Was I mean That would be Probably pretty complicated In terms of Just getting Different studios To Figure out As they have The rights To those certain characters It'd probably be Pretty hard to figure out But let's just say In the fantasy world That it was all figured out You know It depends If there was A filmmaker I loved And my part You know I could go in And it would be More of Just like A fun little Thing Where I went And worked For a couple days I mean I wouldn't I probably Wouldn't go And you know Work for several months And be in In an ensemble Type of thing No I mean You never know But I really doubt it I mean Would I walk Through a scene And like Have a little Conversation As Peter Parker With a little Red suit Showing That was just Kind of like A fun little moment With the director That I loved In a movie That I thought Was going to be Great Yeah Maybe I'll consider That Más tarde Al actor To be Maguire Le hicieron Una pregunta Muy divertida Y es que Si coleccionan La figura De acción Que sacan De él O si Alguna vez Se llevó Parte De la mercancía A su casa Como uno De los trajes De Spider-Man Y aunque El actor Declaró Que para él La figura De acción No le interesan Para nada Su respuesta Fue Muy divertida I don't really Take home Souvenirs I'm not I'm not a Big stuff guy Which is really Like the answer To the first Question about Action figures I'm just not In the stuff Like that I mean You know To have an Action figure It's kind of Weird and Interesting And fun In a way Like the first Time you see It's like Oh wow There's an Action figure But As I said I don't To me Stuff is almost Like a burden You know It's like Al actor También le preguntaron Sobre qué pasó Con las escenas Eliminadas De la película Alguna vez Verán la luz Del día Recuerda Algunas De ellas Y bueno Tobey Maguire Respondió Que sabe Que eliminaron Escenas Pero que ya Pasó Mucho tiempo Y no recuerda Nada De lo que se Cortó I don't even Recuerdo Right now I mean There's Obviamente Deleted Scenes I don't I don't I don't I don't I can Think Right now Sorry A Tobey Maguire También le preguntaron Sobre lo que aprendió De ser Spider-Man Lo fue Por 6 Años Cómo manejó La fama La carrera De actuación Que aprendió Que estaba bien O estaba mal Además De los Fanáticos De actuación I'm not Quite Sure What I've Learned But I know I've Learned A lot You know It's Been Six Years And I feel Like I'm Just More At ease In general Working Which Is Great And You know One Of the Things I've Really Gained Is A Great Relationship With A lot Of Pleasure We have So Much Fun Together He's So Collaborative He's Fun It's Funny You know We Just I Really I Go to Set And I'm Having A Blast Like I Wake Up In The Morning And It's Not Like A Nightmare That I'm Up At 5 36 In The Morning It's Like Ok Cool Like You know I'm Groggie I Got To Jump In The Shower But I'm Excited To Más Películas Que Lo Que Quiere Hacer What What I Do Outside Of Acting Is That The Question I'm Not Sure I mean I'm Interested In A Lot Of Things But I Don't Really Know I'd Like To Get Back To Work Fairly Soon I Mean You Nice To Have Some Time Just At Home With My Family But I Love Working And Love To Find Something I Want To Do And Esta Es Una De Las Entrevistas Más Recónditas Donde Tobey Maguire Nos Habla Con Sus Sabias Palabras Sobre Su Vida Siendo Spider Man Unirse Con Los Vengadores Y No Olvidar Spider Man 4 Que Aún Lamentamos Que Ese Sueño No Se Haya Podido Cumplir Lo Veo En Todas Partes No No Sé Qué No Resultaron Interesantes Sus Respuestas Cómo Lo Calificas Como Spider Man Esperas Ya Su Regreso Porque Yo Sé Si Conociera El Responsable De Lo Que Pasó Yo No Sé Lo Que Haría Saludos Dementes Para Emily X48 Remaster Heison Morera José Carlos Quispe Chino Jesús Soto Ariel Nolasco Alejandro Andrade Señor Pizza Ángel Santiago Silva Dewar 13 Andrew Fax Mester Parker Recuerda Que si quieres tu gran saludo especial Solo hazlo saber en los comentarios Te estaré leyendo Nos veremos hasta la próxima Y ya conoce la regla No llegues tarde Por Dios no es mucho Acéptalo Do Por No He Dos Cu Chau Amén ¡Suscríbete al canal!